Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Coronilla al Santísimo Sacramento del altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti, y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. 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 Bendita adoradores, adoro en el Santísimo Sacramento. Bendita adoradores, adoremos a Cristo redentor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Dios, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. Amén. Dios, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. Amén. Amén. Dios, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. Amor por siempre a ti, Dios te la amó. Señor Jesús, te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. Jesús yo te adoro en el santísimo sacramento Jesús yo te adoro en el santísimo sacramento Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel que crea en Él No muera más, tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera más, tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Señor Jesús te ofrezco mi pesar Por los muchos sacrilegios cometidos contra ti Y por la indiferencia Que se te muestra en el santísimo sacramento del altar Jesús yo te adoro Jesús yo te adoro en el santísimo sacramento 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 Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Él vive, Él vive Vive, vive Jesús el Señor Él vive, Él vive Vive, vive Jesús el Señor Reina Jesús el Señor Reina Jesús el Señor Reina Jesús el Señor Reina Jesús el Señor El reina, el reina Reina, reina Jesús el Señor El reina, reina, reina Jesús el Señor Señor Jesús te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar Jesús yo te adoro en el Santísimo Sacramento 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 Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. En ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gracia y tu poder me ayudará para siempre. Oh Señor Jesús, húmeme y hazme dosis como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, húmeme y hazme dosis como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha oh Señor mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gracia y tu poder me ayudará para siempre. Oh Señor Jesús, húmeme y hazme dosis como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, húmeme y hazme dosis como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor Jesús, te ofrezco mi pesar por los muchos sacrilegios cometidos contra ti y por la indiferencia que se te muestra en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús yo te adoro en el Santísimo Sacramento. 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 Jesús, cuánto me amas con amor de eternidad. Eres tú quien me llamas para darme tu amor Tu amor infinito, un amor que no tiene final Ven dame tu amor que aquí estoy Dame tu corazón para llenarlo de paz Para colmarlo de bien y así contemplar Al Padre eterno en su infinita bondad Es el Señor quien nos llama Es el Señor quien nos ama primero Con una mirada de ternura Con esa mirada de amor, de contemplación Nos llena de paz nuestro corazón Y es Él quien nos invita a anunciar su amor Su palabra, su misericordia Por eso cada uno de nosotros está llamado a anunciar A dar de nosotros mismos A entregarnos en el corazón, en el alma y en el cuerpo A darnos a Él porque su amor es infinito Así como lo hizo nuestra Madre Santísima Cuando Dios sos sí sin medida Un sí de contemplación, un sí de amor Un sí de servicio a los demás Por eso el Señor nos invita hoy A dar de cada uno de nosotros Ese amor misericordioso Ese amor al prójimo Ese orar y amar sin medida Y Él nos llama Gracias Señor por tu gran amor Gracias María por tu amor hermoso Jesús, cuánto me amas Con amor de eternidad Eres tú quien me llamas Para darme tu amor Tu amor infinito Un amor que no tiene final El Señor me dice a mí Ven dame tu vida Que aquí estoy Yo seré tu baluarte Tu amigo fiel Te llevaré entre mis brazos Y tú cruzarás Valles y montañas Para anunciar la palabra Y cuánto les amo Jesús, cuánto me amas Con amor de eternidad Eres tú quien me llamas Para darme tu amor Tu amor infinito Tu amor infinito Un amor que no tiene final Santa María, Madre de Dios Te ruego que lleves esta oración A tu Hijo Jesús Y consuelo a su sagrado corazón Te pido el favor de agradecer Su presencia divina En el santísimo sacramento Él nos ha tratado Con misericordia y amor Al quedarse con nosotros Mi vida será para Él Una oración de acción de gracias Jesús, en ti confío Amén Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Yo le contaré Yo le contaré lo que me pasa Como a mis amigos le hablaré Yo no sé si es Él Quien habita en mí O si soy yo quien habita en Él Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Ya no busco a Cristo En las alturas Ni le buscaré en la oscuridad Dentro de mi ser En mi corazón Siento que Jesús Siento que Jesús Conmigo está Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Mírale a tu lado Caminando En las alegrías y el dolor A tu lado va A tu lado va Siempre al caminar Él es un amigo de verdad Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí 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 Jesús está aquí